Voy a ver si el clicker funciona y si no, disculpen. Vamos a ver. Ahí va. Ok. Entonces, lo primero que me gustaría apuntar es, bueno, vamos a descubrir cuando trabajamos nosotros en una agencia, todo el trabajo que viene obviamente es externo y muchas veces el tamaño de los clientes varía, pueden ser clientes muy, muy grandes, clientes muy pequeños, clientes con grandes ideas, clientes con ideas imposibles, entonces hay que saberles decir contacto, que las cosas pueden hacer de esta manera o de esta otra manera. En general, como dice ahí, el desarrollador generalmente es al que le delegan el balance, entonces muchas veces pasa que el proyecto, ah sí, 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 claro, queremos esto, 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 ok, sí, para cuándo, no, pues ya, o sea, tres meses, no, yo creo, más tardar, oiga, pero entonces tiene mucho presupuesto, no, no, pues la verdad no, no tengo presupuesto, pero no, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Y generalmente caen los desarrolladores esa presión, o sea, es como el, ah bueno, yo ya prometí, él ya concordó, ya se firmó el contrato, entonces, pues a ver desarrollador, échale ganas. Y para mí eso es como una traición, porque hacemos, los desarrolladores irónicamente, trabajamos a profundidad la experiencia del usuario final en una aplicación, y nosotros como desarrolladores no nos cuidamos la experiencia del desarrollo, entonces nos toca como el, bueno, pues tú resuelve todo, o sea, finalmente tú le sabes, así que bueno, bye. Eso no es una experiencia correcta, entonces de repente hay proyectos que no vienen bien diagramados, no vienen, los diagramas de flujo no están correctos, sobre todo las interacciones de los diferentes componentes, etcétera, ¿no? Entonces, este me lleva al segundo punto, donde dice, bueno, una buena experiencia de equipo, y ya se adelantó esto, no sé, es solito, este, bueno, pero la experiencia es básicamente garantizarse que el proyecto venga bien estructurado, y si tienes desarrolladores felices con tiempos factibles, ¿no? De entrega y de desarrollo, generalmente los proyectos funcionan y llegan a sus metas de manera adecuada. Eso se lleva a cabo básicamente con pláticas exhaustivas, o sea, cuando llega el cliente no hay que escatimar en preguntarle todo con respecto a su proyecto, o sea, cuáles son los objetivos, sobre todo eso, cuál es el objetivo final de las cosas que vamos a hacer el día de hoy, porque de lo contrario, muchas veces el cliente dice, pues la verdad, la verdad no se sabe bien, porque hay un director de división que tiene que decidir si sí vamos a avanzar en esto o en aquello, y se pierde el objetivo, entonces se vuelve muy nebuloso, entonces si no saben de entrada de qué se va a tratar el proyecto, no lo hagan, de verdad, o sea, como agencia traten, oigan, saben qué, vamos a retomar esta conversación con el cliente y vamos a ayudarle a obtener ese primer objetivo, que es saber qué es lo que vamos a hacer con lo que vamos a producir. Creo que más o menos ese era el último punto, entonces ahora voy a entrar a la siguiente, seguimos con invertir el tiempo, que es lo que estábamos hablando ahorita. Ok, entonces vamos a picarle a esto. Y cuando digo especificaciones completas, es en serio, o sea, desde proveedores, hasta quiénes van a consumir esto, cuál es el número de usuarios, cuáles son las expectativas para un primer producto, una primera versión, cuánto tiempo se ha experimentado con las diferentes rutas. No estamos hablando, o sea, sí se está hablando de UX en muchos sentidos, pero más en el lado del negocio, de bueno, cómo se entiende que el usuario va a hacer su jornada del uso de esta aplicación, y si realmente se ha determinado que es correcta, y si todas son happy paths, o sea, son felices todas las rutas, o si hay algunas que tienen problemas, entonces hay que averiguar cuáles son esos faltantes, porque precisamente ya que estamos hablando de eso, la optimización preventiva, tratar de una buena vez, o sea, desde antes de que un programador se ponga a hacer la primera línea de código, establecer claramente cuál es el proyecto, porque de lo contrario es como navegar sin brújula. Entonces, la revisión exhaustiva de la experiencia del usuario y la detección de problemas de flujo en la aplicación, no puedo hacer mayor énfasis en eso. Hay muchas veces que te dicen, oiga, pero, ¿cómo vamos a entrar a esta aplicación? Ah, no, pues vamos a llenar el username y el password, y ya, ya, listo, o sea, siguiente pantalla. ¿Qué? No, o sea, nada más en la pantalla del password hay como 15 componentes que tienen que funcionar, y es en serio, o sea, estamos hablando de recuperación de passwords, de validación, de qué tanto el password, la complejidad la vamos a ejecutar, qué tan importante es que el usuario tenga un password, a veces ni siquiera es necesario, pero todas esas cosas tienen que plantear, ¿no? Vamos a utilizar el tabulador para poder entrar a los campos, vamos a poder navegar con el keyboard, o vamos a tener que empezar a, vamos a hacer con dispositivos asistivos, para la gente que no navega necesariamente con un mouse, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas consideraciones detrás de un simple login, de verdad es el primer punto, pero es así, guau, y cuál es tu base de datos, y cómo se va a registrar, y cuál es la arquitectura, o sea, una bola de cosas que tiene que saberse previamente, porque todo eso va a caer en los desarrolladores, qué tecnología te va a autorizar tu login, va a ser propietaria, o sea, vas tú a manejar los correos electrónicos y la recetó de password, o vas a hacer un third authentication, ¿no? Como usando OAuth, o Facebook, o Google, o cualquiera de las otras, porque eso también tiene su chiste, o sea, ellos se encargan de la autenticación, pero te mandan de regreso un UUID que lo tienes tú que manejar dentro de tu sistema, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones de una simple pantalla así, de, ah, sí, sí, es un login. Después de lo cual, gracias a ese insight, si lo haces así a profundidad, se generan un chorro de historias y tareas de desarrollo granulares, es decir, una cosa a la vez que se puede hacer de manera aislada, entonces si una persona trabaja en esa actividad, no está tapando necesariamente a otra persona que está desarrollando otra cosa que se va a meter al código, porque si entonces, si haces historias demasiado grandes y no son granulares, entonces se comparte la responsabilidad entre tres, cuatro desarrolladores y empiezan las broncas de que, no, pero es que estoy esperando porque fulano de tal no está necesariamente terminado, entonces tengo que esperar, ¿no? Hay que tratar de que no haya que esperar, entonces se tiene que hacer así de manera muy granular. Encuentras los huecos en el diagrama de flujo, porque también pasa mucho que, bueno, ¿y qué pasa si el usuario no se sabe su password? Pues muchas veces la respuesta es quién sabe, y pues no, o sea, no, pues se va a ir a una página, va a recuperarla, ¿sí? ¿qué va a decir? Va a preguntar sobre si su perrito, su novio favorito y su… No, no, pues quién sabe, o sea, tampoco sé si es un cuestionario. Ah, bueno, todo eso se tiene que discutir, de lo contrario no se sabe, ¿ok? Bueno, sigamos. A ver, este… Ahí va. Ok, el sobrediseñar es súper costoso, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces, bueno, yo diría que la mayoría de las veces, nos da por pensar que el usuario verdaderamente no se encuentra a las manos, ¿no? Este, es un cuate que va a meter absolutamente basura desde el momento que uno va a utilizar la aplicación, no va a saber utilizar la aplicación, no va a saber escribir su nombre, su correo electrónico, su password, etc. Entonces queremos controlar toda esa experiencia de usuario, ¿no? Entonces, no, que cuando metas su teléfono, que al momento que metas las teclas, se va haciendo el formateo del teléfono, porque entonces ya queda perfectamente y entonces ya tenemos la lava y no sé qué… No, no, dejen que el usuario meta su teléfono como se lo sepa. Ya nosotros después los datos son mandados a una base de datos donde se puede procesar adecuadamente y darle el formato que se desea. No tienen ni idea de lo complicado, bueno, a lo mejor sí, algunos de ustedes, lo que es complicado hacer que una persona al meter el teléfono o una tarjeta de crédito o mil cosas, vaya así formateándose de manera en tiempo real. Hay miles de iteraciones y de excepciones que no consideras y que a la hora de la producción dices, ¿cómo no apretaste el botón? O sea, no le diste back y luego forward y luego no le apretaste el uno y ve lo que pasa, ¿no? Pues es que se está brincando, pues sí, pero es terrible. Ese es uno. Luego el otro, el de, ah, vamos a cambiar automáticamente de campo para que el usuario no tenga que cambiar de campo. Está tan difícil cambiar de campo en un formato, te cae, así como para que se automatice. Entonces luego tiene sus usuarios quejándose, es que le di enter y se fue al otro campo. Bueno, o sea, sí, es que así se, perdón, sí, sí. Ese es el problema, ok, entonces no sobre ingeniería, además, en verdad, el sobre diseñar no solo es costoso para los diseñadores sino para los ingenieros, o sea, un ingeniero se puede tardar, yo he visto semanas metidas enteras, oye, ¿en qué vas? No, pues en el mismo campo. ¿Es en serio? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Después, ¿qué tan necesaria es la función X para poder salir al mercado? Esta es genial esta pregunta, ¿no? ¿De verdad necesitamos todo eso que quieres que se haga? Les puedo decir que así por experiencia, qué horror, llevo veintitantos años haciendo esto, pero por experiencia les puedo decir que la mitad de las veces o más es no, sí, la verdad no, o sea, esas diez cosas, la verdad se pueden reducir a tres y con eso estaríamos ya bien, porque a veces ni siquiera la unidad de negocio está lista para recibir lo que va a supuestamente hacer la aplicación. Entonces, tú vas y hablas con la división ABC y entonces te dicen, no, pues sí, pero a mí no me han pasado ni remotamente, es más, tenemos que actualizar esa máquina que está allá, que ni siquiera te da el presupuesto, entonces no sé qué les pasa con esta… Eso pasa porque además no invitan a un representante de cada equipo de desarrollo y de diseño y del negocio y a estas juntas justo de planeación, porque se toman decisiones que a veces pasan por encima de todas esas unidades de negocio, entonces eso hay que ser muy holísticos y hay que darse cuenta y preguntar eso, oye, realmente para salir al mercado mañana, o sea, para poder probar esto, necesitamos todo esto y la respuesta generalmente va a ser no, no, de verdad podemos bajarle tres rayitas, ah, perfecto, entonces ya te alcanza más el tiempo de desarrollo. Luego, eso va con lo de abajo, está casado, clasificar funciones entre deseables y otras como esenciales para un producto viable mínimo. Entonces, sí, eso es importante, pero no tanto, o sea, sí estaría padre, pero hasta ahí, o sea, que aparezca mi foto en mi perfil de usuario, pues es padre, pero no es tan tan importante. Ok, entonces sigamos. Mira, ahora sí ya fue rápido, bueno, ahora ya se fue. Hay que regresar a la anterior, pero no sé cómo, ándale, ahí está, ya tengo hasta, ya sin tocar esto ya funciona. Ok, herramientas para una buena comunicación, no tienen ni idea de lo valioso que es esto. Estos son solamente los nuevos chicos de la cuadra, o sea, realmente no crean que estoy recomendando estos softwares así como, por favor, si no tienen esto, por favor no. Voy a dejar esto aquí. Sino que más bien, básicamente, son las que he encontrado que últimamente han sido maravillosas para poder realizar la comunicación. No hay peor pesadilla para un desarrollador, o para un diseñador, o para lo que, así que no puedan encontrar al responsable, para hacerle una pregunta rápida, práctica. Oye, ¿el botón era rojo o verde? Porque es que como que me mandaste y no veo. O ¿qué dice la etiqueta del botón? Porque se cortó. O sea, a la hora de que pones un botón, se corta el texto y dices, puta, ¿qué decía? Pues no sé, pues háblale a fulano. Esta es la respuesta. Entonces, hacer un grupo en Slack. Slack es un software que hemos utilizado por casi ya dos años, más o menos. Funciona maravilloso. Generas grupos de usuarios. Puedes granular de usuario a usuario. O sea, conexión directa, chat, etc. Altamente recomendable para poder llevar a cabo esa información. Es importantísima. Créanme, eso va a hacer que su proyecto maneje todavía más rápido las cosas. Muchas veces el cliente, ay no, pero yo no quiero hablar con nadie. Entonces, habría que evaluar si realmente quieres ser tu cliente. Porque esos son los problemas. Si vas a tener a un cliente, tienes que decirle, mira, necesito que me designes cuatro o cinco personas que estén al tanto. O sea, que yo pueda preguntarles, oye, pues este es un problema, este es otro problema. No todo se va a discutir ahí, ¿verdad? Pero el chiste es que a nivel granular, rápido, se puede hacer. Luego, el que sigue, nosotros originalmente utilizábamos un software que se llamaba Jira. Sigue todavía Jira por todos lados. Pero no necesariamente es muy amigable. Entonces, sobre todo para la cuestión de los sprints y todo ese rollo de los tall waterfall y todo eso, yo les sugiero utilizar esta que se llama Monday. Le pusieron Monday, lunes. Es un nombre muy malo, pero… Ya luego empiezas a entender. Dices, no, pues sí, ¿verdad? Hace sentido. Pues ahí es donde planeas todos los lunes. Entonces, esta aplicación es muy amigable. Increíblemente fácil. Es tan intuitiva que me cae, no necesita ni manual. Es una experiencia de usuario exquisita. Entonces, haces tu historia, asignas responsables, administras por prioridades, puedes armar diferentes grupos de… Ellos le llaman pulsos. Entonces, es chistoso porque, bueno, no tengo pulso para trabajar hoy. Suena así como raro. Pero, en fin, el chiste es establecer todo tipo de pulsos, para que la gente tenga pulsos, y entonces pueda seguir trabajando en algo. Tienen que ser muy granulares y que se puedan resolver, como lo habíamos dicho con anterioridad, fácilmente. Si eso, aunado a todo lo que hemos dicho anteriormente, se implementa, yo creo que al final va a ser una muy buena experiencia para los desarrolladores y obviamente para el cliente que va a quedar satisfecho. Voy a pasar a la siguiente. Mira. Wow. Mejor experiencia del desarrollador del producto final. Entonces, lo que quiero decir aquí es que una lista de pequeños tips que se me han ocurrido a lo largo de la vida, es definitivamente eso. Preferir gráficos vectoriales usando herramientas como ahora son Sketch y Lunacy para Windows, porque ya salió Lunacy, entonces ya pueden utilizar muchos de los archivos generados por Sketch. Antes ese era un problema así de, pero es que nada más en la Mac y bueno, ya se puede, ya se puede, ya vamos a hablar. ¿Por qué? Porque los gráficos vectoriales son infinitamente más portables, se pueden sostener muy fácil, digamos a nivel de todas las plataformas, pesan muy poco, puedes hacer, debido a que pesan muy poco, puedes tener un… hay manera, digamos, de hacer que todos tus… lo que les llaman los componentes que arman una interfaz en general, o sea, los botones, las letritas, las etiquetas, todo eso, lo puedes meter en versioning, o sea, hacer versionado vía GitHub o vía Dropbox o vía Google Drive y entonces, cuando una persona que es responsable de esos componentes actualiza en el Google Drive, automáticamente el resto de la gente que tiene esa interfaz compuesta de esos componentes, recibe la actualización. eso es una maravilla, créanme, o sea, ha habido miles de horas de horas de que, oye, pero no tienes el último Photoshop porque este cuate no me lo mandó, eso andar buscando dónde está la última versión de algo, es terrible, entonces, ese es un buen tip. Luego, el uso de frameworks de componentes, ¿a qué me refiero con eso? Los diseñadores, en general, me incluyo en ese saco, nos creemos así como que, no hombre, somos ultra creativos, vamos a sacar el mejor botón jamás existido, pero, honestamente, ya hay alguien que ya hizo botones y padrísimos también, entonces, bájense un poquito en el asunto del ego y no importa, los pueden estilizar de manera, con CSS, de manera muy simple, pueden de verdad cambiar un botón increíble de un lado, o sea, totalmente, entonces, yo sugiero dos bibliotecas para eso, uno es Semantic UI, es realmente muy bueno para, es una bola de componentes que están muy fácilmente acostumizables y también tenemos Material Design por parte de Google, el de Material Design es un poquito más opinionado y trata como de que no haces las cosas como yo digo, porque un Dropbox es así y no es de otra manera, pero, en general, Semantic UI se comporta muy bien, ¿qué pasa? ¿por qué? Bueno, esos componentes han sido probados una y otra vez, tienen 450 desarrolladores detrás de esos y tú tienes el privilegio de poder agarrar ese botón, usarlo en tu proyecto, ya está probado en unidades móviles, ya está probado con todo tipo de cuestiones de asistencia, sobre todo para navegación en teclado y esas cosas, funcionan súper bien, si les tienes que dar color, tipografía y todo lo demás que generalmente acabamos haciendo, todavía se puede hacer con un override en CSS sin ningún problema, eso ayuda que cuando esta biblioteca de este framework se actualice, se actualiza tu proyecto, se actualiza la aplicación, entonces, nunca estás como, ah, es que tú hiciste tu app, pero, ah, no, sí, seis versiones antes porque ya no está funcionando, o sea, no, sino que siempre vas a tener, entonces vas a garantizar que de alguna manera en un futuro tu aplicación siga funcionando y se siga manteniendo con los estándares porque, ¿cuál es el estándar? El mejor estándar es el de ayer, o sea, el de antier ya no, ya está viejo porque así a esta velocidad están las cosas últimamente. Tipografía abierta, porque claro, todo el mundo quiere el font así maravilloso, pero cuando le preguntas al cliente, oiga, ¿y tiene la licencia de ese font? Porque si no, nos van a demandar, no, pues no, fíjese que no, ah, bueno, entonces ahí está Google Fonts, les sugiero ampliamente que usen Google Fonts, son totalmente abiertos y ya hicieron un chorro de fonts, o sea, ya estamos hablando de, o sea, en un principio eran como siete fonts y era así horrible, pero ahora ya, ya puedes decir, ah, no, pues ya se ve completo, ¿no? No son los de Adobe, si la gente quiere comprar fonts de Adobe, entonces, ¿cómo no? Son licencias interesantes, hay que leerlas. Luego, let's see, así, lo que hablamos ahorita de los contenedores compartidos y lo que hablamos de la versioning que son básicamente importantes, que puedas tener varias versiones organizadas de tal manera que puedas navegar hacia atrás o hacia adelante, porque muchas veces haces unos cambios que no gustaron para nada y es horrible tener que volver a hacer las cosas, entonces mejor regresas, haces una regresión y dices, bueno, aquí estábamos, entonces, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahí? Es como más, mucho más eficiente, ¿no? Ok, siguiente, creo que ya estamos cerca, ¿sí ya? Bueno, pues ya, muchas gracias por su atención. Gracias.